Ay dale mambo Ay dale mambo Ay dale mambo Ay dale mambo Déjame en mí, ya te pasen las manos Fuimos con ambuladas Moreo Vamos arriba Gracias Dicen Ay mira Ustedes son Ustedes son Dicen mereas sin pena Vamos arriba Ay gracias La tengo reserva Ustedes son Ustedes son Dicen mereas sin pena Ay Ay Vamos arriba Dicen mereas sin pena Vamos arriba Dicen mereas sin pena Dicen mereas sin pena Oh Oh No solo a vos Esa morada me la rico Pero más frío que la suyo No solo a vos No solo a vos Esa morada me la rico No solo a vos No solo a vos Te vas a confundir No tengo tres No solo a vos No solo a vos Tengo mis cintas Pero me queso Me queso Porque no O sea No solo a vos 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 Esa mulata me la pico, pero papi yo que ya soy yo Como te voy a explicar, como se ponen los perros Esa mulata me la pico, pero papi yo que ya soy yo Como te voy a explicar, como se ponen los perros Esa mulata me la pico, porque la mía que no soy yo Como te voy a explicar, como se ponen los perros Me pusiste hip-co en pico, pero papi yo que ya soy yo Ay, pero mary, palabras sanadas, sin ti no soy nada Esa mulata me la pico, pero papi yo que nunca me imaginaba Mary, palabras sanadas, sin ti no soy nada Esa mulata me la pico, pero papi yo que ya soy yo No estoy soñando con eso, no soy nada Oye, saludos y asalto, esto contigo y otro mundo Oye, si de ahí, 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 o qué? Ella está abajo, está abajo Nada, nada, mira Cuéntame ahí que me voy con esto Ella dice así Ay, déjala, déjala que baila y se extraiga Yo sé que está Esperando a que yo me caiga Ay, pero ay, mi voz A mí me juntó De mí se enamoró El problema es que yo Ay, díjate para acá Que ya comenzó el baile Para que te sientas en el aire Que aquí está, Michael Con yo, Juan Manuel Empecé el baile Ahora que se espere Dile a todo yo que no se desespere Que a mí me se me ha dado lo que me quiere Oye, y si la cosa yo te agacho Te aprieto, ahora no te sigas ¿A qué? Si es verdad que tú tienes la cara a buscar Oiga, yo voy a hablar sobre usted mismo Gracias por estar aquí a la puerta Hoy tú, eh Gracias por la casa ¿Y si le he ido? Si te he ido algo bueno Oye, hay que voy Gracias, gracias, gracias Mi gente Lo único que le pido a ustedes Abre con fuerza y abrazo